¡Ay, mi madre, que me cerraron el sobre con saliva y todo! ¡Ay, ay! ¡Vaya, quien lo cerró tenía ahí babilla! Había bebido agua ahora mismo. ¡Yo lo escuché! Venga, vamos allá con el premio presentación, ¿vale? ¡Suerte a todos! En el recinto ferial de la ciudad de Arrecife, siendo las 12 y 5 del día 27 de febrero, el jurado designado al efecto, acuerdan por unanimidad elegir a la murga ganadora del premio presentación, ¡Las Bacilonas! ¡Felicidades, Bacilonas! ¡Felicidades, Bacilonas! ¡Ganadoras del premio presentación! ¡Aplauso grande para ellas! ¡Hombre, es que me montaron una con un poco más y me dejan Ikea vacío! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Vamos con el acta de fantasía, diseño y vestuario! ¡Me salto lo de la hora, me salto lo de unanimidad, que es igual que la anterior! ¡Y vamos con tercera murga clasificada de fantasía, diseño y vestuario! ¡Las inadaptadas! ¡Felicidades inadaptadas! ¡Felicidades, por ese tercer premio de fantasía, diseño y vestuario! Además, me encanta porque veo a las otras murgas aplaudiendo, y esto es lo más sano, lo más bonito que puede pasar, claro que sí. Un año le toca a uno, otro a otro, pero ver esta estampa de cómo se aplauden unos a otros es fantástico. Segundos clasificados. ¡Son los Simplones! Muy bien, también se aplauden entre todos, fantástico. Ya saben que el jurado se queda en el Miramar, por si le quieren dar algún recado después, por si alguien no se queda contento. Y están todos los jurados, cállate, cállate. Se aguantan, por fantasmas. Y el Facebook de este es saultaconesarroba calentito. Primera murga clasificada de fantasía, diseño y vestuario para la murga... ¡La Pasilona! ¡Felicidades, Pasilona! ¡Cuidado que me tiran la grada, eh! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que estas me van a reventar la grada! ¡Vamos con interpretación, letra y música! ¡Ay, que nervios! Porque en verdad, son cinco, pero... Y lo digo con total sinceridad. Yo creo que cuando son fases de ocho, todos merecerían disfrutar del viernes. Porque... ¿Es tan complicado para el jurado? De ocho elegir cinco, dejar a tres fuera. Es una pena. Pero bueno, vamos a ello, ¿vale? Las cinco murgas clasificadas para la final son... ¡Las Basilonas! ¡Los Tabletudos! ¡Los Implones! ¡Los Intoxicados! Y por último... ¡Los Desahuciados! Señoras y señores, un abrazo a las ocho murgas de mi parte, grandísimo. Nos vemos el viernes en la gran final. Besos a todos. Gracias por el gran trabajo. ¡Un besito! ¡Los Tabletudos! 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 Gracias.